... Hasta el momento la guardia costanera nos indica que la instrucción que dio es que estos tres barcos no se pueden mover de aquí por seguridad hasta que no se haga el proceso. Ellos añadieron también el helicóptero que ellos tienen, están monitoreando el área. Entendemos que debe de estar en el mismo lugar donde se tiró o bastante cercano. Esto tiene más o menos una profundidad de 45 a 50 pies, o sea que en ese sentido debemos de dar con la persona lo más rápido que se pueda. Si se hubiera movido pues debe de haber sido bastante poco lo que se mueve y entendemos que en el operativo que vamos a llevar a cabo pues podamos darlo más rápido para que estos barcos puedan salir. A ver... ...en el área de la noche, la actividad y la actividad... ...el un suceso de un hombre cayó al vacilo. ...nos están haciendo, doctora. ¡Hoy llegado! ¡Vamos, están las cámaras cada cuatro días delante! Gracias.